Muy buenos días amigos, pues nos encontramos en el Infonavit, ahorita vamos a pasar a ver al señor Toño, que de hecho ya tengo bastante tiempo que no lo veía, hace poquito fue a la casa y me platicó que lo van a operar de la próstata, no tiene fecha fijada, ahorita vamos a pasar con él para que nos explique muy bien esa situación. Como les digo, estamos aquí en el Infonavit, nada más que el día que estuvo platicando conmigo el señor Toño, pues me platicó unas cosas personales de él que la verdad no sé si las voy a platicar en este video, pero sí está atravesando una situación difícil, pero pues vamos a pasar con él, ahorita le vamos a entregar un apoyo que está pendiente, que llegó para él y pues vamos a ver si sigue vendiendo sus frituras, las galletas, lo que seguía vendiendo, porque la otra vez que pasó ahí por la casa, pasó a un negocio que está en la esquina de la calle donde vivimos, pero bueno, vamos a pasar con él y que nos explique más o menos y qué ha pasado a lo largo de todo este tiempo, que pues ya tenemos bastante tiempo que no lo veíamos, aquí de este lado viene mi mamá. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a pasar con Don Toño, que de hecho ya nos está esperando acá por el kiosco, bueno pues ahorita nos vemos. Bueno, pues ya pueden ver a lo lejos acá a Don Toño, ahorita vamos a pasar con él. Buenos días Don Toño, ¿cómo está? Le van a poner un micrófono ahí, para que se escuche más su voz. ¿Cómo ha estado? Buenos días. Buenos días. Ahí está bien frío. Está bien al lado. Si es que está haciendo frío, ahora sí pegó en la mañana el frío. Sí, está. De hecho antes usted vivía aquí, ¿verdad? Sí. En el infonavit aquí. ¿Cuál es este infonavit? Infonavit 2. Es el 2. Es que hay varios, pues yo la verdad no sé la numeración, pero este es el 2. Sí, está bien. Antes usted vivía aquí, pero ya vive ahorita en otro domicilio, ¿no? Sí. Ajá. Si quiere vamos para allá, para que estemos ahí en la sombrita, si quiere. Sí. Están haciendo zumba, ¿verdad? ¿Dónde? Están haciendo zumba acá, ¿están haciendo ejercicio? Sí, están haciendo ejercicio aquí. Ay, si quiere, siéntense. Siéntense. ¿Y cómo ha estado? Pues, más o menos bien. Sí, estaba comentando yo que la otra vez pasó por la casa porque andaba vendiendo su producto. Sí. Porque ahí ya ve que en la esquina está un negocio. Sí. ¿Y si le compran ahí? A veces. Qué bueno. Sí, a veces sí me compran. Ahorita lo que estaba viendo, pues, es que ha estado muy difícil la venta, ¿no? Porque... Se bajó mucho. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahorita voy para allá. Ah, ándale pues. Es que también a una persona de las que visitamos nosotros, de ahí del potreo del agua. Sí. Dice que se la ha visto muy difícil porque ella también puso su negocio. De hecho, nosotros le llevamos, por parte de una persona del canal, le llevamos mercancía para que ella pusiera su negocio. Y ahorita ya la fritura ya no se le vende porque dice que una persona de enfrente puso otro negocio y da mucho más barato que ella y pues ya las ventas le bajaron. Sí, se ha bajado mucho las ventas, era la entrada de la escuela. Sí. Pero mucho. ¿Ahorita qué vende? ¿Vende fritura y galletas? Fritura y dulce. Si quiere, hágase más para acá adelante para que le pegue la sombrita. Ahí, quédate tú. Aquí está bien. Aquí está bien. Sí, porque sí. Ya está calentito esto. Sí, bueno, mamá tiene frío pues, se va. Yo ya vengo hasta con calor. Ah, sí, está bien. Sí, es que por eso digo pues que las ventas han bajado. Bueno, en ese caso por la persona pues que se puso enfrente de donde ella vendía pues. Sí. Y pues ya sabe que si alguien vende más barato pues obviamente va a vender más. Sí, sí se va la gente con la que va más barato. Sí, nada más que le digo también que yo estaba comentando pues en el video que el día que pasó por ahí pues ya que nos vimos. Sí. Y estuvimos platicando un rato y pues ya que me comentó que tenía algunos problemas personales. No, no dije nada, nada más dije que usted tiene unos problemas ahí personales y económicos también. Sí. Pero estaba diciendo también que... Estaba viendo solo ahorita porque mi hija la acaban de operar. O sea, se nos ha juntado todo lo malo. Sí. La acaban de operar y pues la respuesta era más malo. Sí. O sea, yo no dije nada pues de lo que usted me contó, pero sí tiene problemas ahí en cuestiones familiares pues. Ajá. Se la ha visto muy difícil también por la cuestión económica. Sí. Sí, me había comentado, ¿no? Que lo van a operar de la próstata. Sí. Pero no tiene fecha fijada. O sea, todavía no... ¿Le van a avisar pues para cuándo? Apenas fui a antier porque me piden dos donadores de sangre. ¿Dos donadores de sangre? Y que no tengo pues tampoco. Ajá. Y no sé qué voy a hacer. Sí, porque el día que lo operen lo van... ¿Va a necesitar pues que los lleve? Sí. ¿El día de la operación o eso tiene que ser antes? Tiene que ser antes. ¿Cuánto tiempo antes? Me citaron para el 16 de este. 16 de octubre. Con los donadores. Con los donadores. Sí. Mire, si yo tengo chance, puedo ir yo si quiere. ¿A dónde tendría que ser a...? Hasta Charo. O sea, al hospital de Charo. Mire, no le aseguro nada. Pero de que yo voy, yo voy. Pero si puedo, le voy a decir a mi primo a ver si quiere ir. Ajá. Y vamos los dos. Serían los dos donadores que ocupa, ¿no? Sí, son dos donadores los que ocupan. Porque yo ya tengo... Bueno, primero me voy a fijar a ver si puedo. Porque según se tienen que esperar, ¿cuánto? Seis meses, ¿no? Porque le digo que yo ya había donado sangre. Dos meses. ¿Dos meses? Sí. Ah, entonces sí puedo. Sí, entonces sí. Sí, yo seguro voy y le dono sangre. Sí, vi en la solicitud que me dieron que son dos meses. Ajá. De mínimo ya. ¿De haber donado y dos meses? Antes no. Ok. Pero dos meses, sí. No, está bien. Entonces, si quiere, yo voy y dono sangre para que tenga uno. Y le digo a mi primo a ver si quiere. Él ya ha donado también sangre. De hecho, fuimos una vez y le donamos sangre al señor Agustín Ponce Reyes, que es de Santa Clara. Ajá. Fuimos los dos y le voy a decir a ver si quiere ir y ya vamos y le donamos la sangre. Sí, eso es. Para que tenga sus dos donadores. El problema. ¿Qué más le piden? Nada más eso ya. ¿Los dos donadores? Sí. Sí, entonces el 16 tiene que llevar los dos donadores. Para yo llevar el comprobante pues de los donadores. Ajá. Y que ya me den, de hecho me van a hablar para darme el día del internamiento. Sí. Para, también para que yo lleve a una persona como acompañante para después que salga de la operación. Sí. ¿Y ya encontró Kimber con usted o todavía no? No. ¿Va a haber eso todavía? Sí. Voy a ver eso. Estoy solo. Sí. Sí, pero de eso de los donadores no se preocupe. No le aseguro nada con mi primo, conmigo sí. Ajá. Pero si no puede mi primo pues le voy a preguntar a alguien más a ver si puede. Sí. Para el 16. Nada más eso sí me acuerda unos dos días o un día antes. Sí. Del 16 porque luego se me pasa y como tengo varias cosas en la cabeza luego se me olvida, nomás me acuerda de para ir a Morelia. Yo le acuerdo. Ajá. Si me hace mi favor pues de ser mis donadores. Conmigo sí cuente, pero como le digo, si no puede mi primo ya conseguiría una persona más para donarle la sangre, para que tenga sus dos donadores, para que de eso no se preocupe. Sí, otra cosa que me pedían era que fuera del mismo tipo, pero yo siento que... ¿Qué tipo de sangre es usted? Yo soy A positivo. No, yo soy B positivo. Pero yo creo que al último... Pues nomás pregunte a ver si se puede, aunque no sea del mismo tipo de sangre, si puede ser de otro tipo. Y si no se puede, pues me avisa para ver si puedo conseguir a alguien que sea de A positivo. A positivo. Ok. O alguien de aquí de los suscriptores que sea donador de sangre, que haya donado sangre y que quiera donar y que sea A positivo, pues puede contactarse. Por si en caso de que no admitan mi sangre o de otro tipo de sangre, que tenga que ser de A fuerza, A positivo, pues que se comuniquen y ya tomo que se vea la manera de cómo hacerlo. Sí, pues es lo que yo vi en el requisito que me ponen. Ajá. En uno de los muchos requisitos, pues, sabe que piden mucho. Sí, piden bastante. Me da mucha cosquilla esto de la rama que está acá atrás. Entonces, sí, pero no, este, sí, de eso no se preocupe. O sea, ya cuenta con un donador, pero nada más si ese arcior es de que sí se pueda donar, que no sea del mismo tipo de sangre. Pues yo pienso que, pues, al último, siendo donadores, pues, bueno, ahí. Sí, porque ahí ves que se ponen exigentes, porque el día que le digo que yo fui a donar plaquetas, me dijeron que no, que mi tipo de sangre, el B positivo, que no es muy requerido. Que por eso no me podían aceptar. A mí dijo, luego, luego me dijeron, dice, no, usted no puede donar porque el B positivo no es muy concurrido o recurrente que lo pidan. Por eso me dijeron, no, usted no puede donar definitivamente, no. Dije, ah, ok, está bien, pues ya me salí, ya no tenía nada que hacer ahí. Yo nada más una vez doné sangre, ya por mi edad ya no puedo. Sí. Porque nada más es, creo, de los 18 a los 65. Es la edad, este, requerida para poder donar sangre. Sí. Sí, eso sí. El que sí pudo donar plaquetas fue mi hermano, este, Pichón. Ah. Él sí pudo donar. Pero, sí, definitivamente yo para plaquetas, eso sí, cuando me digan de plaquetas, ahí sí yo no puedo, porque ahí me dijeron que no. Pero eso de la sangre, sí, porque le digo que ya he donado dos veces. Sí. Y esta vez, si, si, primero Dios, si se puede con usted, pues sería la tercera. Pero sí, yo con gusto voy. Sí, lo que tienes que, que no sea antes de los dos meses. Ajá. Sí, sí, ya, ya tiene rato que doné. Después ya, si se puede. Ajá. Sí. Bueno, pues estamos aquí, don Toño, para entregarle, este, un apoyo que le mandaron. Este, nada más dije que lo saque mi mamá, porque acá lo traigo. Se me olvidó dárselo. ¿Ya tenía rato aquí? No, como diez minutos. Como diez minutos. Llegó como a las ocho, digo, llegó como a las nueve, no, porque yo llegué a las nueve, ocho. Ajá. Sí, es que para las personas que no sepan, yo me comuniqué con don Toño, porque ya tenía bastante tiempo que no lo veía. Y pues, este, una persona le mandó, la familia Camacho de Chicago, le mandó quinientos pesos. Sí, muy amable, muchas gracias. Sí, para que se apoye con gastos ahorita, que pues la está pasando mal en cuestión económica y cuestión personal, porque pues, como digo, pues tiene algunos problemas usted que pues obviamente yo no los menciono, porque pues no sé si usted los quiera mencionar, pero pues eso ya es cuestión de usted, pues. Pues, son muchos problemas los que tengo. Sí. Eso sí. Pero aquí estamos echándole ganas. Sí, porque. Muchas gracias. Usted, sí, la familia Camacho de Chicago. La familia Camacho de Chicago. Sí. Sí, muchísimas gracias. También el día que fue a la casa, que usted tenía un refri, ¿no? Sí. Que quiere vender. Sí, pero ese, pues me lo pagaron y ya lo que quiero es venderlo y entregar el dinero. Sí, porque no, si muevo en la operación o lo que es. No, no diga eso, don Toño, no, usted va a salir bien de ahí. Ya, este, lo que quiero es no quedar con compromisos yo. Sí, o sea, lo que pasa es que usted lo vendió, se lo pagaron, pero al último ya la persona no lo quiso. No lo quiso porque gastaba mucha luz. Ajá. Y entonces yo lo quiero vender y entregar su dinero y ya quedarme yo sin. Sí, o sea, regresarle el dinero a la persona. Sin pagos de conciencia. Ajá. Nada más. Pero el refri, usted dice que sí está bien y todo, o sea, no congela, sino enfría nada más. Nada más se enfría. Pero sí es grande el refri, ¿no? Sí es grande. Más o menos, ¿cómo cuánto mide? ¿No sabe? Pues un poco más alto que yo. ¿Usted cuánto mide? Como unos, unos 67. Sí, más o menos, yo mido unos 65. Entonces sí está, bueno, no está tan alto que digamos, ¿eh? Porque ese chaparrito, pues... Como unos 80, yo creo que me diga, ¿sabes? Un 80, le saca como unos 20 centímetros o 13. Entonces sí está grande. ¿Pero es de los que están de pie o de los que están horizontales? No, de los de pie. Ajá. Sí. Ok, pues a lo mejor alguna persona se interesa por ese refri. Alguna persona que tenga algún negocio o algo así que quiera meter ahí bebidas. Pues ahí está Don Toño que lo vende. ¿En cuánto lo vende, Don Toño? Bebidas y quesos. Pues yo debo cuatro mil nada más de sus pidos. ¿Cuatro mil pesos? Sí. ¿Pero sí sirve bien y todo? Sí, sí, funciona bien. Ajá. Tiempo. Ajá. Y pues no. Pero no había mucho consumo. Normal. Ajá. ¿Quién sabe? A lo mejor, pues, ella se le disparó o... Sí, lo tenía trabajando con luz comercial. Ajá. Por eso, cuando es luz comercial, pues sí cobran más. Sí. Pero cuando es luz de uso doméstico, pues no... Sí. No este... No gastan tanto. Eso sí. No cobran, pues, tanto como en la comercial. Sí. En la comercial. Pues si alguien sale que quiera el refri, se puede contactar. O si quieren mandar algún apoyo, se pueden contactar a mi número. Es 4437-299335. Se comunican directamente conmigo. La Lada para marcar del extranjero es más 52. Y después el número que acabo de dar. Y ya, pues, ahí yo le pediría ya fotos y todo a Don Toño para que muestre... Para que si quieren ver el refri cómo es. Y ya si quieren comprarlo, pues, directamente ya sea como... Ya yo les pasaría el número de Don Toño para que se comuniquen... Se comuniquen directamente con él. Sí. ¿Verdad, Don Toño? Sí, está bien. Porque quiere salir de esa deuda, pues, de los 4,000 pesos. Sí. No, de todos modos, si quieren apoyar a Don Toño, pues, ahí está el número. ¿Y ahorita va a ir a vender o...? Sí, voy a trabajar. ¿Va a agarrar su ruta? Sí. ¿Ahora qué ruta agarra? Voy a Jaracuaro ahorita. O sea, va a ir hasta Jaracuaro. Sí. ¿Y se le vende bien por allá? Pues, no, muy bien, pero, pues, más o menos. Pero, pues, de todos modos tiene que ir a... Sí. A ver qué sale, a ver si sale para la papa, ¿no? A hacer la lucha. Si no salgo, pues, no vendo nada. Sí, pues, de todos modos, pues, como siempre yo lo he dicho, usted siempre ha estado trabajando. Siempre lo he visto en movimiento, nunca lo he visto quieto, pues. Sí. O sea, la única vez porque se detiene es por cuestión de salud, pues, porque le piden reposo. Sí. Pero de ahí para el real, pues, siempre he estado trabajando. Siempre he estado trabajando. Pues, me dio mucho gusto verlo, don Toño, y qué bueno que le sigue echando ganas y esperemos que se le venda muy bien allá en Jaracuaro. Muchas gracias a usted. Y que le sirva ese apoyo por parte de la familia Camacho de Chicago. De Chicago. Y cualquier cosa, si sale a alguien que le interese el refri, pues, ya le estaré informando yo. Sí. O si le mandan un apoyo, pues, ya yo le avisaría. Sí. Ok. Me lo agradezco mucho. Sí. Bueno, pues, nos vemos más adelante, don Toño, y, pues, que le vaya muy bien. Sí. Y cualquier cosa, me avisa de Tomos para lo de la donación de sangre unos dos días antes, o un día o dos para alistarme, porque luego se me olvida. Ajá. Ok. Yo le hago el recordatorio. Ok. Sí, de Tomos, si puedo conseguirle a alguien más, ya sea mi primo o sea uno de mis hermanos. Bueno, el más grande, porque él es el que tiene la credencial, ya que piden la credencial para poder donar sangre. Sí. Ok. Bueno, pues, nos vemos, don Toño. Muchísimas gracias por dejarnos, este, grabarlo y por estar aquí presente. Sí, muchas gracias. Ok. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muy amables, gracias.